Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de Death by Daylight Y como veis estamos ya en el hango 12, no estamos en el 1 Porque ha cambiado de season que cambia en el día 13 Y vamos a intentar llegar al 1 de nuevo, ¿no? Bosque de la guarida, tío Este mapa es una puta mierda, tío, para supervivientes No hay ni una zona así en la que te puedas sentir seguro No viene, no viene, parece que sí Hostia, ¿ya ha pillado uno? Joder, ya lo ha pillado pronto The Godfather, del padrino, lo han pillado No sé si está yendo o está allí o no sé lo que está haciendo Voy a intentar ayudarle ahora Mierda Está allí delante de él Joder, qué manera de campearle, ¿eh? Joder, qué manera de campearle, tío Que estoy más campeando, te lo digo de verdad Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos que viene ¡Uf! Me ha pasado por al lado, ¿eh? Y allá hay una que no sé si es de las que está herida Me ha visto a mí Joder Debe saber que estoy aquí, vaya O no Pues vaya, ciego, está hecho Bueno, por cierto, estamos después de De que no hayan bajado del hango por el cambio de season Que todos los meses, el día 13, pues lo bajan Yo ahora mismo estoy en el 12, creo que estoy Y a ver si llego al 1 de nuevo No, sí, sí, estoy en el 12, si no me equivoco Ahora lo veremos cuando acabe la partida Lo enseñaré Eh... A ver si busco ganchos Porque ya con el mapa me han terminado los objetivos Es que no veo ni un gancho, tío Voy, 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 voy Mira que hay un gancho Vamos a sacar puntitos deudace también, claro Bueno, también el último parche Cuando cambió la season El día 13 Eh... Pusieron que si hace Un mínimo de 7000 puntos No te quitan Ningún punto de hango Sí Y después lo demás está como antes Si llegas a 10.000, pues te dan un punto Y si llegas a 20.000, pues te dan dos Lo bueno es eso Que si llegas a 7.000, no te quitan Más fácil subir ahora Bastante más fácil No porque sea fácil subir Sino porque No te bajan tan fácil Aquí hay otro motorcillo Y han pillado a aquel Pero voy a intentar ayudar O sea que el tío este es un camper De mucho cuidado, eh O sea que para ayudarle va a estar jodido Porque campea muchísimo Pero muchísimo, eh Lo habéis visto Y allí lo cuelga Está por ahí danzando Al lado de él O sea que no es tan rápido Está por ahí O sea que al final de él ¿Qué es lo que ha hecho? Oui, bien O sea que os міxos Nada, que no se va Joder Que campea muchísimo, eh Se ha bugueado Como que la he pinchado Pero lo he salvado Suena como la he pinchado Y se ha quedado el tío así con Con la forma de como si lo hubieran pinchado Joder, pero es que este asesino Campea, pero bastante, eh Hostia, me ha visto A ver si lo perdemos A ver si lo perdemos A ver si lleva un botiquín con un accesorio Pero bueno, el mapa es más claro que el botiquín Así que no me merece la pena Vale, los compañeros Se han hecho ya todos los motores Ahí han tumbado aquel Entonces voy a abrir esta puerta Rápido, a ver Y después de abrirla Voy a intentar ayudarle Mira, allí lo cuelga Que ese es el gancho que justo yo estaba Ah, mira, a este no se le puede ayudar ¡Vamos! Ah, el tío no viene Bueno, pues nos vemos en la próxima partida Bueno, pues estamos ahora en la granja En la cansa de Thompson A ver contra quién estamos Y cómo se nos da Han puesto la ofrenda De que se ve más oscuro, tío Y no se ve un cagado aquí El trampero Vamos a ponerlo aquí quietecito Hasta que se aleje Aléjate Ya se aleja Está ahí Se alejó Uy, ustedes saben por dónde Supongo que se habría ido para allá No se lo escucha del monte cerca Una señal Buena señal Sí señor Hay un motor Que voy a intentar empezarlo ahora En cuanto me haga este gancho Joder, se ve oscurísimo, tío Y justamente con el trampero A lo mejor con el que menos conviene Usa esa ofrenda Está aquí Pues nada A coger A ver si nos libramos de él Que no creo No creo No creo No creo No creo No doy crédito A como lo he perdido Ahora mismo Vaya No me lo creo Bueno, sí me lo creo Por la oscuridad Y que llevo la negra Joder Es que no se ve nada, tío Para las trampas, tío Pero nada, eh Nada es nada, tío Y aquí tiene una A ver si sale Ah, no Ah, no Esto no Pero Ah, ahí está Sabotaje Está cerca A ver Se ha alejado bien Porque si no La trampa esta la escucha, tío Que la estoy saboteando Bien, bien, bien Vamos al motorcillo De aquí atrás Uff No lo veo Por ningún lado Estoy mirando Si veo la luz Esa que emite El asesino Pero no lo veo No tengo ni idea Vámonos de aquí Joder No se ve nada, tío Ahí está Está siguiendo a uno Hay otro generador ahí Joder Es que no se ve casi nada El suelo, eh Creo que esta es la casa Se aleja Quiero hacerme ganchitos, tío No veo nada, eh Encima que quiero que mi pantalla Se ve más oscura de lo normal Ahora voy a subir el brillo Cuando acabe esta partida Es que lo veo oscuro, no Lo siguiente es que no veo Este está ya medio hecho Joder Creo que nos va a cazar Gilipollas Madre mía, la de tú Que se está comiendo el colega Me alejo y me autocuro Aquí me vengo Uh, había otro Que no lo está cogiendo, eh Porque creo que no tiene gancho Aquí no hay trampa, ¿no? Creo que no ¿Qué está campeando este en el suelo o qué? Lo coge, lo coge Ya por ahí va Vamos a terminar el motor que queda Aquel también está medio hecho ya Y por ahí había otro que también estaba casi hecho Pero no sé si lo habrán empezado o qué Lo ha soltado Bueno, lo ha soltado Se ha librado No tiene gancho cerca Joder Es que no veo Si hay trampa o no hay trampa, tío Está oscurísimo Mierda Me ha visto, creo O sea, el tío está aquí mismo, eh ¿No me ha visto en serio? La luz de la puerta Bueno Me ha sacado puntitos de sobra Ya ves Es que, mira Tres círculos enteros Este es el puntito que os decía Si llegas aquí No te quitan ningún punto Y ya cuando llegas aquí Son los 10.000 que te dan uno Y si llegas aquí son 20.000 que te dan otro Bueno, pues nos vemos en la siguiente partida Pues bueno, chavales Estamos en la última partida de este vídeo Estamos esta vez en el desguace En el taller A ver qué tal se nos da Voy a ir hinchándome a puntitos El explorador es el pueblerino, eh El del sprint Pues este mapa no es el mejor para él, eh Tiene muchos obstáculos O sea, no puede sprintar bien Eso en parte nos conviene bastante, claro Está ahí el autobús Pero el autobús ya Desde que lo nerfearon Perdió mucho el autobús Bien, se ve que ya ha visto uno Porque ya la ha pegado Ven aquí que te curo Y deja de llorar O sea que este le ha pegado Pero lo ha perdido, eh Allí hay otro generador Por lo que tiene que haber otro gancho cerca Este ya se ha boteado Pues mira, allí hay otro gancho Muy para él Frente y todo porque no quiero perder tiempo Total, está el taller ahí Que ahí le puedes hacerle otro que quiere y más No se le ve por ningún lado, eh Y le ha pegado uno ya la otra vez Pero esta vez a otro Ahí está Me dio No lo vi de venir, tío No lo he visto de venir Bueno, a ver si me consigo librar Si no tuviera algún gancho Porque los nuestros hayan saboteado también O O vienen a ayudarme No, mira, ahí tiene un gancho Mira, está saboteando A ver si lo sabotea antes de tiempo Mira, qué buena Qué buena, tío A ver, voy aquí Me vuelvo a ir Nos va a cazar, eh Creo que nos va a cazar Pero a ver si ha pegado desde el quinto cojón No me ha dado tiempo de tirar ni el tablón Y aquí tiene el sótano, ¿verdad? No, sí, sí, sí lo tiene No nos libramos, ¿no? Por un pelo, tío Por un pelo, a ver si nos ayudan Queda un motor nada más Y lo está haciendo ese Lo ha explotado ¿Me van a ayudarnos? Esto lo quiero intentar como mínimo Se ha ido cogiendo Eso es porque tal Ha ido para allá Y me voy Me vengo a esta esquina Y me curo aquí tranquilito, tío Que la autocuración es tope No depende de nadie Me estoy dando cuenta Creo que la imagen sale cortada por los lados Eso lo... Voy a mirar a ver qué es lo que pasa Y para el siguiente vídeo va a estar solucionado Que he cambiado de monitor Y se ve que habrá que tocar algo de la solución Claro, también Eso para el siguiente vídeo va a estar solucionado, chavales No os preocupéis Ya han tumbado aquel Pues voy a coger por una puerta A ver Que no le quedan anchos, tío No le queda ni un gancho Aquella puerta está abierta ya ¿Esta la abrirán o qué? Sí, esta está abierta Entonces voy a intentar curar a aquel, ¿no? A ver si... Si el tío no anda por ahí El tío está allí No está, tío Que le quedan solo los ganchos del sótano, tío No está a la puerta, la he perdido Mira, allí está Bendito sprint Ay, Dios, qué bueno Se creía que me podía pillar ahí Y estaba ya salvado A ver con dos puntitos de cada cosa Mira esto A ver El objetivo que es con el mapa Se hacen un montonazo, ¿eh? Y vamos a ver lo que era Mira, por eso si no era Cango 12 No era malo, ¿eh? No era para nada malo La verdad que no es bueno Y este tampoco, joder Lo que tenía este Tenía de todas las habilidades que tengo yo Cambiando la premonición por el gato Pero las tiene todas al máximo, tío Al 3 Este está chetado, ¿no? Lo siguiente Pues bueno, chavales Lo vamos a dejar aquí este vídeo No... Ya voy a intentar Solucionar el problema De que sale cortado por los lados Por aquí ¿Ves? Que yo tengo la flecha más a la izquierda Y me parece que no se está viendo Igual pasa a la derecha Pero por arriba... Bueno, por arriba también está cortado, ¿eh? Creo Eso va a estar solucionado Para el próximo vídeo, chavales Así que nada Lo dejamos aquí Nos vemos ya en el próximo ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!